Su atención, por favor. Sean todos bienvenidos a un vaya escuela de baile. Espero que hayan practicado en la semana. Vamos ahora, no practicamos. Qué barbaridad. Ok, música. Mi nombre es Luis Navarro. Soy de Santo Domingo, República Dominicana. Y mi esposa es de Honduras. Mira aquí. ¡Guau! Es una cámara, mi amor. Así no, mi amor. Límpialo. Bien. Bien limpio. Mi nombre es Norbia Mejía. Mi esposa es chiquita. Me encanta. Pero yo en las fotografías siempre digo, por favor, traten que yo salga grande y flaca. Aquí en nuestro país, la economía es cada vez más difícil. Por eso, mi esposa y yo hemos trabajado para poder buscar eso adicional. Los cuales son el taller de impresión, que es el más reciente, la compañía de branding y la escuela de baile. Las clases de baile nacieron por el deseo de poder hacerlo desde la casa y ganar un dinero con el que pudiera ayudar a la familia. La bachata es así. La salsa es más... Tan, tararán. Tan, tararán. Ah, tango. Cuando yo tenía 13 años, mis padres se divorciaron. Así que tuve que enfrentar dos temores. El primero era si mi matrimonio no iba a terminar igual. Y el segundo era si iba a poder proveer para una familia. Yo he aprendido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días lo que es fe en Cristo. Así que cuando estaba tomando la decisión de casarme, en ese momento sentí como Dios me aseguró que no tenía que preocuparme. Que si yo hacía lo que Él decía, todo iba a salir bien. Y así ha sido. Me encanta ser mamá. Y lo inquieto es que eso aún no importa. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Mi nombre es Luis Navarro. Soy Nolvia Mejía. Soy emprendedor. Soy mamá de mis dos terremotos. Soy esposo. Soy esposa. Y soy mormón. Y soy mormón. Soy m resource. Soy am Voyagán. Soy amm. Soy amén. Soy amm. Podcast.